Mi nombre es Carlos Rubén Santos Hernández, originalidad, soy de Francisco Morazán. Qué gusto da el poder estar en una calurosa tarde de verano, en un sitio silencioso, solo concentrado en un mundo de ciencia ficción, que mezclado con nuestra imaginación, se puede convertir en la más grande aventura que nuestra mente pueda crear. Pero qué decir de esos libros que quizás han pasado por nuestras manos y que por alguna razón nos hemos deshecho de ellos y solo son parte de otra historia. Esa historia que comienza en esta acera que está justo después de subir el puente Carías, ya en la antañona Tegucigalpa, justo frente a Casa Alianza. Allí está Carlos con el ánimo y juventud que lo caracterizan, que se ha dedicado más de una década a la venta callejera de libros. La venta de libros, tengo como unos 10 años ya de vender libros. ¿Siempre aquí en este mismo punto? Siempre en este mismo punto. Ok. ¿Cómo es que llegan a este punto con ti? Bueno, en realidad antes vendíamos ropa, calzado, platos, trastes, cucharas, tenedores, pastas, de todo un poco pues. Pero ahora lo hemos dedicado a este negocio porque, bueno, principalmente las otras ventas están muy bajas y a veces aquí uno aunque sea, aunque japa el huevito le queda pues, pero algo es algo, ¿me entiende? Y cada día pues uno va saliendo adelante pues y a uno con hijos tiene que apretarla pues. No, lo que más me gusta leer son los libros de aventura, de historia, eso es lo que más me gusta. Ok. ¿Y la gente qué es? ¿Cuáles son los más libros que compra la gente? Los más libros que le gusta a la gente son historias, novelas y libros cristianos, biblias, eso es lo que más le encanta a la gente. Lo que más vienen en realidad son los jóvenes. ¿Y es interesante eso que ver que vengan muchos jóvenes? Claro, porque ya uno de ancianos pues ya tiene otra meta y me imagino que el joven tiene que ir leyendo, obstruyéndose para poder salir adelante y para, digamos, no ser tan bruto que se diga. Vienen escritores, vienen gente, abogados, jueces, fiscales, más que todo vienen maestros pues. Y otra de las cosas de que este negocio no da mucho también porque ahorita las ventas están bajas pues, pero con la vida de Dios uno siempre sale adelante, hay que dejar poquito, pero ahí le queda algo. Chicos y grandes se acercan a su puesto para poder buscar una respuesta a sus pensamientos y preguntas más profundas. El más que me ha gustado a mí es Pablo Coelho, es el que más bonito. ¿Cuál de Pablo Coelho te ha gustado? Por ejemplo, 11 Minutos. ¿Qué te gustó de 11 Minutos? Es porque es un aventurero pues que lo arriesga todo y cuando él hace su aventura y vuelve otra vez en sí, reconoce que lo que había hecho atrás no era correcto, lo que había hecho en cosas atrás, o sea, él regresó hacia adelante pues, ¿me entiende? Y sabiendo que uno tiene que salir adelante, pues aunque sea lo poquito que pueda, pero ahí va, ahí va, aunque sea paso a paso pues porque la vida está crítica, está dura. Antes se vendía más, ahora con la cuestión del internet ha bajado las ventas del libro. Por ejemplo, libros de texto, matemáticas, español, estudios, ciencias, eso es lo que vendemos. ¿Les inculcamos a tus hijos que ellos tienen que leer así como vos lo haces a veces? Correcto, correcto, yo les llevo cuentos, se los leo por la noche y ahí quedan dormidos ahí a leérselos. ¿Una vida entre libros? Imagino que has leído muchos libros. No, claro, pero lo que más me gusta es leer aventuras y historias. Ha leído gran cantidad de libros que lo hacen expresarse de una manera fluida y a su manera. Con un libro aprendes muchas cosas, papá, que salís de la ignorancia que tenemos muchos los hondureños, porque el país que menos lee es Honduras. Yo lo único que le pido a los jóvenes es que salgan adelante y que lean bastante y estudien, pues, y que salgan adelante, aunque la vida está dura, pero no hay que echar marcha atrás, sino que hay que salir adelante, pues, poquito a poco. En medio de líneas, en medio de libros, en medio de tragedia griega, en medio de aventuras, en medio de tanta literatura, Carlos todos los días viene hasta esta esquina, hasta este punto, donde, pues, él, con poco conocimiento, o quizás con mucho, logran educar a un país que hace o urge tanto de educación. Y, pues, llevando algunos pocos lempiritas a sus bolsas, él puede salir adelante y sacar también adelante a su familia. Con cámara de Aníbal Recarte y el apoyo de Moisés de León para Biografías Urbanas, se despide de ustedes Marco Calix, recordándoles que nosotros en Notifides comentamos una cultura por la paz.